Bienvenidos amigos, feliz día de la independencia de México y para celebrar decidí hacer unas enchiladas michoacanas así que acompáñenos a prepararlas y los voy a traer un ratito aquí conmigo y también vamos a ir por los niños a la escuela y vamos a comenzar poniendo a cocer el pollo, aquí ya tengo la olla lista, solo voy a ir a lavarlo nada más le voy a poner un pedacito de ajo y un pedacito de cebolla y también le voy a poner sal voy a poner a cocer unas tres papitas y voy a usar chile guajillo para la salsa, les voy a quitar la semilla les voy a quitar bien la semilla porque luego pican y a mis hijos no les gusta comer picante los voy a poner a cocer nada más como unos 10 minutos para que se hagan blanditos y aquí tengo unas zanahorias y unas papas que voy a picar en cuadritos voy a partir las papitas también voy a poner a cocer la zanahoria y las papas a vapor y antes me gusta poner las papas en agua para que se les quite todo el almido no los voy a dejar cocer mucho, nada más los voy a poner por unos 5 minutos y ya están listos los chiles, nada más voy a dejar que se enfríen un poquito para licuarlos los voy a moler en partes para que se molan bien yo nada más les pongo ajo, un poquito de caldo de tomate siempre que utilizo este tipo de chiles me gusta colarlos porque no me gustan los pellejitos además de que mi licuadora no los muele muy bien y mientras se cocina todo voy a empezar a picar el repollo también aunque la verdad a mí me gustan más con lechuga pero no tengo lechuga así que les voy a poner repollo de hecho creo que las originales van con repollo, no con lechuga pero mi mamá no las hacía con lechuga y de hecho me gustan aquí tengo ya las papas, las voy a apachurrar y también les voy a poner un poquito de queso fresco, un pedacito y ya está listo y aquí está para la salsa que le vamos a poner arriba la voy a moler ay no, va a estar bien picosa me caló mucho el chile y nada más le pongo un pedacito de ajo un poquito de orégano mexicano y poquita sal ay no, y ya nada más con el aroma de esta salsita se ve que va a estar bien picante y es la hora de ir a recoger los niños a la escuela vamos por ellos y así sale todos los viernes Marquito bien feliz porque sabe que los sábados pues no hay escuela poner a dorar las papas y las zanahorias un poquito de la salsa de las enchiladas y también voy a poner a dorar el pollo y lo vamos a meter aquí en la salsita a mí me gusta primero cocinar el pollo y ya después nada más lo pongo a dorar aquí en el comal para que no tenga tanta grasa y se dora bonito, miren yo sé que lo ideal es dorarlo en aceite pero me gusta más así, ven se hace doradito y sin tanta grasa voy a poner el pollo aquí para empezar a hacer las enchiladas y las voy a preparar aquí mismo en el comal donde doré las papas y el pollo eso sí, sí van a hacer estas enchiladas tengan en cuenta que se hace un reguero de aceite mira como tengo allá y de relleno le ponemos las papas con queso y las doblamos las voy a servir en este plato grande para ponerle las papas también le vamos a poner las papitas las puse en esta bandejita todo para que ellos se los preparen pero estas se las voy a preparar yo son para mi hija voy a poner su repollo tomate su quesito y esta salsita que está bien picosa la vamos a poner poquita nada más Camila, ¿quieres que piquen mucho o que no piquen tanto? y así quedaron, la verdad me gustaron quedaron muy ricas solo que se me olvidó que les faltó la crema y como no tenía pero pues así estaban buenas también se miran ricas, ¿eh? y luego le preparé unas a mi esposo y también le gustaron muchas gracias por habernos acompañado feliz día